Hola, mira, soy Juan Carlos Barriovero, propietario de la bodega Señorío de Barriovero. Estamos en Entrena, Rioja Alta, del centro de Logroño aquí, 11 kilómetros. Y bueno, ahora mismo estamos sobre 600 metros de altitud. Muy bien, y te llamas por ser de zona. Soy una persona ocupada. El apellido Barriovero nació en Entrena, así por lo tanto soy 100% autóstono del pueblo. Pues bueno, yo conocí a mi abuelo ya con la bodega, que era una bodega tradicional, donde se echaban las uvas a un lago y se pisaba. Yo me acuerdo con seis años pisando las uvas en el lago. Y bueno, pues eran ya unas bodegas ya más tradicionales. Hasta aquí ya en el 2004, pues decidimos hacer esta bodega. Ya la hicimos, ya mi hermano y yo, conjunto con mi padre. Aquí en Propiedad son 60 hectáreas. Pues son unos 300.000 kilos. Y después tenemos labradores de aquí de la zona que nos traen las uvas. Y al final pues los cogemos entre 2 millones y 3 millones de kilos de uvas. Es una tierra, como pueden ver, muy fresca y muy verde. Es verde en el sentido de la humedad y que tiene mucha piedrilla incrustada en la tierra. Piedrilla fina, que lo que hace es mantener la humedad para que la propia cepa coja la humedad y los nutrientes mejor. O sea, que cuesta mucho secarse. Por mucho que le dé el sol a la tierra, le cuesta mucho sacar la humedad hacia afuera. Por toda la chinilla, piedrilla que tiene y la tierra tan roja y tan fuerte, que es una tierra fuerte. Esta tierra para poner hortalizas, pues no valdría mucho. Este viñedo tiene unos 90 años. Tiene este viñedo, concretamente. ¿Qué variedad es? Esta es uva tinta tempranillo. Pues empezaremos de aquí a una semana. A partir del 5 de octubre empezaremos a recoger el blanco y una vez que se termine el blanco empezamos con el tinto. En tres semanas yo pienso que se acaba porque ahora las cosechas son muy rápidas por la mecanización. Estas concretamente hay que cogerlas a mano. Y lo poco que cogemos manual lo cogemos con los mismos empleados de aquí del pueblo. Este verano ha sido un tiempo muy bueno. Ha llovido poco, pero algo ha llovido para que coja sus azúcares y su calidad. Pero vamos, yo pienso que este año ha sido un año muy bueno para la viña, al fin y al cabo. Hasta los seis años vivíamos en el pueblo, detrás de la iglesia. Después ya hicieron una casa mayor y tal, en el extrarradio. Bueno, en total que vinieron unos tíos allí a casa y se le había acabado el vino a mis padres. Y me dijo mi madre, oye, coge este vaso y sube a por un vaso de vino ya para terminar de cenar. Total que subo a la casa de mi tío, me llena el vaso y mientras que bajaba me bebí casi medio vaso. Entonces ya se lo di a mi madre y luego al día siguiente le dice mi madre a mi tía, vaya manera de haberle llenado el vaso. ¿Cómo? Pero si se lo llené, ¿eh? Y resulta que me lo había bebido yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video